...y publicó su primera novela titulada Lo peor de todo. Un año después sale a la luz la novela Héroes y en el 94 el relato Días extraños. En 1995 publica la novela Caídos del cielo, la cual le llevará a debutar en 1997 como director y guionista de cine, ya que adapta el texto para la realización de la película La pistola de mi hermano. Ese mismo año realiza el guion de la película Carle Trémula de Auno Dóvar. A partir de ese momento va a ir compaginando el trabajo cinematográfico con el literario. Muchas de ellas son las novedades, por ejemplo, El libro infantil, Los sueños nacidos ruidos, o su segundo largometraje Teresa al cuerpo de Cristo, la novela Ya sólo habrá de amor, o el guion de la película La mujer de la anarquista, entre otros. Su último trabajo, si no me equivoco, ha sido publicado este mismo año. Es la novela... El bebedor de la mes. Este mismo mes, probablemente. Así que no pasa nada porque no te acuerdes porque es de este mes. Bueno, comentarles que dentro del programa Letras para el Arte, el escritor invitado debe elegir una obra de la colección del museo aportando su opción personal literaria sobre la misma. En esta ocasión, Ray Lóriga ha elegido esta obra de Bill Viola. Y antes de finalizar, recordarles que dentro del programa Letras para el Arte, el día 14 de diciembre estará con nosotros el escritor Luis García Montero. Y sin más, les dejo con Ray Lóriga y agradecerle su participación, el apoyo a las actividades que organizamos en la vida de Bill Viola. Y es que le torsamos a ti. Gracias, Escarre Casco. Sí, sí, sí. Gracias, Escarre Casco. Gracias, Escarre Casco. Gracias, Escarre Casco. Gracias, Escarre Casco. Y el efecto de la obra total no es exacto al que puedes ver en una sola de esas imágenes, como este hombre amordazado tratando de hablar, sino el conjunto de la experiencia, tanto visual como sonora, de atravesar ese corredor negro de incomprensión, donde hay un intento de lenguaje, pero lo que recibimos es la agonía del fracaso de esa conexión, de la articulación de la articulación de ese lenguaje. Es curioso que yo como escritor haya escogido justo una obra que balbucea y que está amordazada, pero quizá eso es lo que me interesó de esta obra desde el principio. Mi conexión con el mundo del arte es bastante amplia desde el principio de mi carrera y se explica un poco por mis inicios. Yo empecé escribiendo en un colectivo artístico que se llamaba en Madrid, a finales de los años 80, se llamaba El Canto de la Tripulación, un colectivo donde había fotógrafos como Mireia Sentís, como Chema Madoz, como Alberto García Lix, había pintores como Miquel Barceló, como Alberto de Juan, Cesepe, había músicos, aunque la revista era en formato papel, pero también a veces hacíamos actividades musicales, y había escritores, había diseñadores gráficos. De alguna manera, esa formación para mí, que en aquella época tenía 19 años, me llevó a entender la literatura como parte de un todo, de un todo conectado, a diferencia, a lo mejor, de otros escritores que se han formado en la universidad, en escuelas de filología, en el lado quizá más académico y más en un compartimento estanco de la propia escritura. Entonces, no es extraño que a lo largo de mi carrera haya colaborado con otros artistas, y sobre todo artistas como Sofical, como Lee Ronaldo de Sonic Youth, con los que he hecho trabajos, con Mia Maquela hace poco, una artista finlandesa de videoarte. Siempre he estado muy abierto a este tipo de relación, no por presumir de culto, sino porque me interesa, me influencia, me enriquece y además me divierte. La obra de Bill Bayola, que es uno de los pioneros del videoarte, la conozco desde hace muchos años. Probablemente el primer contacto que tuve con él fue en una galería en Nueva York, con su trabajo. Y desde entonces lo he seguido, lo he seguido con muchísimo interés, porque me parece que es uno de los videoartistas más interesantes. Y curiosamente para un escritor, como es mi caso, que más me aporta. Así como hay otros artistas de videoarte pioneros, como Nanjen Puck, o Matthew Barney, que es mucho más barroco, o el propio Warhol, que hizo videoarte, Bruce Nauman, Peter Campus, en fin, hay muchos, y todos tienen su interés. Pero lo que me interesa mucho de Bill Bayola es su precisión, la precisión que tiene a la hora de establecer misterios en el lenguaje, misterios en la representación, y también su pericia, al mismo tiempo que su escasa fascinación con la tecnología. utiliza la tecnología hasta sus últimos recursos y la explota. Y, sin embargo, su obra a mí, personalmente, nunca me ha parecido fascinada con la tecnología, fascinada con el aparato, fascinada con el monitor, sino fascinada con los sentimientos, con los sentimientos, con las impresiones, con lo que tiene de humano. Bueno, no sé si habéis visto uno de sus últimos trabajos, Las pasiones, que es una revisión de toda la iconografía religiosa del Renacimiento, hecha en película, en obras de vídeo, muy sofisticada, muy elegante, y una revisión muy profunda de lo que es la composición, la expresión de las pasiones y las relaciones entre los personajes en los cuadros y los mitos y leyendas bíblicos. Y todo esto hace un cuerpo de obra que a mí me ha estimulado durante muchísimo tiempo. En esta obra en concreto, que es quizá uno de sus trabajos, yo diría, más políticos, en el sentido de que tiene una lectura simbólica aparentemente más clara en cuanto a la mordaza y a la opresión de la propia expresión. Y, sin embargo, creo que, como todo el trabajo de Bilba Yola, tiene varias capas de contenido. Y hay una que es política, como digo yo, y otra es puramente humana. Es decir, es el conflicto de la comprensión, el llanto del suspiro y el intento de ser comprendido. Curiosamente, esta obra tiene otra paralela, que es de Brian Andreas, que es una obra... Brian Andreas es un escritor nacido, si no recuerdo mal, en el 58, el 59, escritor y artista también, y tiene una obra que se llama Igual, que habla... pero que es distinta, es pura expresión. Esta obra se hizo al inicio de la explosión del Internet y se trataba de que la gente mandase pequeños suspiros, pequeñas impresiones para hacer una sala llena de dichas expresiones que no eran exactamente mensajes, sino casi balbuceos. Estaba basada en el mito de Babilonia, de la sala de una de las pirámides escalonadas, donde se decía que el suspiro, en esa sala, debido a su eco y a la sonoridad de esa sala, el suspiro de una persona muerta podría... las últimas palabras de una persona podrían durar la eternidad, que el sonido se mantenía. De esa manera, esta obra también participa de ese mito, siendo una impresión, al mismo tiempo, paralela y diferente. Y eso es lo que me interesa más del arte, y por eso he seguido la obra de artistas toda mi vida, entre otros de Bilba Yola, no tanto por lo que te dan exactamente, sino por la influencia que tienen en tus propios pensamientos, por el rebote, el eco que producen en otras artes, en mi caso la literatura, también en el cine, cuando, por ejemplo, hice la película de Santa Teresa de Jesús, estudiamos mucho, José Luis Alcáine, mi director de fotografía, y yo el trabajo de Bilba Yola, y estudiamos mucho los mismos cuadros que estudiaba él. Con lo cual, llegábamos a unas imágenes que estaban en las mismas texturas, cosa que, a pesar de la opinión de algunos, no considero plagio en absoluto, porque los mismos cuadros que nos inspiraban eran idénticos, y porque el propio Bilba Yola hablaba en su explicación de su obra Las pasiones de la influencia de la mística española en ese trabajo, y era justo lo que estábamos haciendo nosotros, casi al mismo tiempo. Como muestra de la influencia indirecta entre una obra artística y la literatura, me he permitido traeros un pequeño texto, que espero que no sea muy largo, que os voy a leer como resumen de todo lo que estaba explicando, de cómo una obra como esta, o el trabajo de un artista, puede transformarse de otra manera y con otros contenidos. Y para mí, por mucho que cuando lea el texto diréis, no tiene absolutamente nada que ver con esto, para mí funciona como una inspiración. Este texto que voy a leer está dentro de mi nueva novela, que no está publicada, que se llama Rendición, que no tiene nada que ver con esta que comentábamos antes, del Bebedor de lágrimas, que es una trilogía de novelas fantasmagóricas juveniles. Y esto estará dentro, lo leo aquí en primicia, dentro del próximo libro y no lo ha leído nadie todavía, con lo cual, lo mismo lo voy corrigiendo mientras os lo leo, no os extrañéis, porque todavía nadie lo había visto. De alguna manera, aunque sea difícil verlo y luego, si queréis, podemos charlar y me preguntáis, parte de esta obra en concreto y de la obra de Bilba, yo me he influido mucho en este libro y en concreto he elegido un pasaje que tiene que ver con ello. Esta mañana nos ha llegado un rumor y por la tarde nos lo ha confirmado el agente de zona. Un rumor es un suspiro hasta que se convierte en una noticia y entonces ya es tarde. A la ciudad de Cristal habrá que llevar muy pocas cosas. Muebles no, que no hay camiones y libros pocos. Dos retratos por pareja y las fotos de los hijos para quien los tenga, pero solo una por hijo, no más. En la ciudad de Cristal todo tiene que empezar de nuevo. Nada que limpie, porque la limpieza corre a cargo del gobierno provisional. Nada que manche para no hacer más difícil su trabajo. Algo con lo que practicar deporte. Una pelota, una raqueta, esquizno, porque no hay nieve. Un par de bañadores por persona, aunque no hay mar ni piscina, las gafas de ver y las lentillas. Ninguna medicina, que éstas no serán no serán administradas una vez allí de acuerdo a una somera revisión de nuestras dolencias. El encargado de zona dice que allí podremos ser tan felices como en cualquier otro sitio y que estaremos sobre todo y por encima de todo protegidos. Ella lo duda y yo a qué mentir también. Pero lo vamos a hacer. Hay que confiar en el gobierno, aunque sea provisional. La otra alternativa es la muerte o la anarquía. Dos cosas que ni ella ni yo queremos en realidad. A decir verdad que así me hace ilusión esta aventura. Mientras nos preparamos vamos llamando al niño por los dos nombres que le habíamos puesto Julio y Edmundo. No se gira al oír ninguno. Es de suponer que tenía un nombre propio, pero ese seguimos sin saberlo y el niño no dice nada. Ella se ha agotado y ha cedido. Será julio a partir de ahora. Queda poco para salir de aquí. Nos han dicho que hay que quemar la casa para que no pueda servir de morada al enemigo, pero que el terreno seguirá por ahora nuestro nombre y que después de esta guerra habrá ayudas oficiales para la reconstrucción. Nos han dado dos bidones de gasolina y claro que hemos pensado en rellenar el depósito del coche y largarnos, pero ellos también. Por eso ayer nos requisaron los coches. Ellos siempre piensan mucho antes en lo mismo. A la ciudad de Cristal iremos en autobuses con aire acondicionado. Las vías del tren han sido saboteadas. Quemar nuestra casa no va a ser fácil porque era nuestra. Ella se echa a llorar con solo pensarlo. Yo la consuelo. No es que a mí no me dé pena, es que ha adquirido con el tiempo el hábito de consolarla. La casa además es de ella y antes fue de su padre y de su abuelo, así que es normal que a ella la remueva más por dentro. Ella, como todas las mujeres, es más fuerte que los hombres, pero a veces se rompe y yo la abrazo. Lo hago sin darme cuenta, es lo que he hecho toda la vida. Mi padre también lo hacía con mi madre. El niño Julio sonríe como si la cosa no fuera con él. Tiene la ventaja de ser inocente, al menos por ahora. Si algún día descubren que no es nuestro, en fin, Dios no lo quiera. Nos quedan solo dos días para quemarlo todo y salir de aquí. Las maletas ya están hechas. Hemos dormido fatal, pero eso es algo que cualquiera en su sano juicio puede comprender. No se abandona lo que ha sido un hogar así como así y además había luna llena. La luz blanca se colaba entre las cortinas y no tuvimos más remedio que contemplar lo que era nuestro hasta hace nada con excesiva claridad. Al amanecer caímos por fin rendidos. Ella dice que en sueños suspiro, pero que nunca digo nada. Nos despertó el llanto de Julio. A veces llora como un bebé cuando tiene pesadillas. No sabemos por qué sueña, porque no se le entiende y por el día está callado. Pero cuando se abraza contra ella se tranquiliza. Los niños y los animales se inquietan con los cambios. Él sabe que nos vamos, ha visto su maleta. También ha visto los bidones de gasolina en el salón, aunque no sé si sabe lo que tenemos que hacer con ellos. Ha desayunado bien. Le hemos dado casi todo lo que nos queda, aunque ya ha escondido unas cuantas latas entre nuestra ropa, a pesar de que nos han asegurado que no nos faltaría comida. Ella no se fía, no la culpo. Después de lavarnos hemos ido a dar un paseo por la propiedad hasta el bosque. No sabemos cuándo podremos volver y ha sido un paseo extraño. No para Julio, él iba tan contento subiéndose a las ramas y persiguiendo las moscas. Ardillas hace tiempo que no quedan. Es muy difícil saber lo que piensa un niño, pero está claro que el día no le asusta, solo le asustan sus sueños. A nosotros nos asustan los días, las cosas reales, saber que tal vez no volvamos o no saber quiénes seremos al regresar. Por supuesto que me he llevado la escopeta al bosque y hasta le he disparado a un gorrión. No suelo tirarle a los pájaros, pero es que en el bosque ya no hay nada más que cazar. No sé cuándo podré cazar de nuevo. En la ciudad de Cristal todas las armas están prohibidas. En cualquier caso, no tengo intención de quemar mis escopetas junto al resto de la casa. He decidido enterrarlas en sus fundas mientras ella y el niño duermen. No pienso decirles nada. Ni a ellos, ni a la gente de zona, ni a nadie. Ni siquiera a ella. Un hombre hace con sus escopetas lo que le da la gana. Faltaría más. Julio se ha perdido un par de veces por el bosque. Le hemos llamado por su nuevo nombre y ha vuelto. Al menos en algo he acertado. Julio es un buen nombre. Hemos recogido moras y algunas flores. Queremos que esta última cena sea especial. Especial es todo lo que no se repite a menudo. Y más especial aún es lo que a lo peor no se repite ya nunca. No sé si lo he dicho antes pero ella es una cocinera prodigiosa. Las patatas viejas tienen un punto amargo y su salsa de moras lo suaviza. Ella tiene muchas otras capacidades además de la cocina. Con frecuencia me ayuda a no llorar y otras veces me entretiene con sus disparatadas historias. Es algo que admiro de ella y que yo nunca supe hacer. Contar historias. No es extraño que Julio esté casi siempre a su lado. Ahora que ya sabe su nombre e incluso antes de saberlo nuestros hijos hacían lo mismo. La gente que sabe contar historias tiene siempre compañía. La gente que suspira está siempre sola. Bueno, este pequeño cuento que es parte en realidad de una novela os lo he enseñado como muestra de hasta qué punto ese suspiro el eco de una pieza como esta esos esos balbuceos incomprensibles pueden generar como en como en Babilonia un suspiro constante que no muere y que a otro en este caso a mí me lleva a inventar toda una historia de esa de esa negrura de esa opresión que yo intuyo de esa opresión de la voz y de aquellos que la sufren y todo este libro tiene bastante que ver bastante que ver con con esa sensación más que con la obra en sí con la sensación que la obra busca transmitir y por eso ha sido la razón por la que he elegido esta obra y no otra y además ha sido una casualidad que me pidieran justo hablar de una obra que estaba en esta casa y en esta colección lo cual ha sido un extraño giro del destino y yo hasta aquí iba a hablar si ahora queréis preguntar vosotros cosas no sé si establecemos un diálogo me atrevo a preguntar la primera porque me tengo que ir lo siento tengo un autobús que me espera una curiosidad que incomoda a un escritor que le pone nervioso o que le desasosiega de tener que relacionar su obra literaria con algo como algo plástico yo creo que nada debería desasosegar a un escritor a la hora de relacionar su obra con nada ya sea una emoción personal o una emoción personal de otra persona que te transmite mediante una obra plástica porque los escritores nos dedicamos a las emociones lo que puede incomodar es tener que contárselo a un montón de gente que no conoce eso sí puede incomodar pero el hecho en sí yo creo que no yo creo que ¿hay separación? ¿no hay? no por eso leía este texto para que a lo mejor si no hubiese sucedido esto nunca lo hubiera contado hubiese sacado el libro porque esto está dentro de una novela pero justo al hablar de esta obra he decidido traerlo traerlo aquí para que vierais la relación directa y a ver si porque normalmente unos son más bien ecos que se te quedan impresiones durante toda mi carrera a veces me he dado cuenta que he escrito escenas enteras que había visto en una fotografía de Jeff Wall o no exactamente y con los mismos detalles pero sí utilizando ciertos mecanismos de composición y ciertas impresiones que había visto en otros artistas el trabajo de Sofical por ejemplo y sus azares y misterios entre la conexión pues también me ha ayudado a mí en algunas tramas en algunas impresiones yo creo que hay una corriente continua entre la música el arte las artes plásticas la literatura la danza igual que el trabajo de Pina Bausch o de un coreógrafo como Bim van der Keibus que es un coreógrafo belga que siempre habla también como Pina Bausch de la dificultad del contacto eso me ayuda a mí a establecer a veces digamos dinámicas a la hora de escribir no es tanto que describas la obra en sí o que lo menciones como las dinámicas de las que te impregna y las soluciones que luego tú le das yo soy bueno desde fuera que la obra literaria no está en los museos ni la danza ni la música me refiero a la iconografía pero por eso por eso me parece importante este tipo de acto para destacar que 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 el museo no es el único lugar del arte evidentemente es un lugar estupendo para el arte pero pero el arte tiene un lugar en nuestras cabezas en nuestras ideas y tiene esos ecos que que son fértiles decía otro artista que me gusta mucho que hace un arte muy diferente a este paisajista casi Robert Smithson que decía todas las apariencias son fértiles y sin embargo muchas ideas son rotundas y acaban con esa fertilidad y las impresiones que es a lo que se dedica más el arte son muy fértiles y por eso esa corriente yo creo que que sucede que alguien pregunte que si no van a decir que he hablado muy poco a mí este fragmento que has leído del cuento este o que vas a meter en tu próxima novela me ha traído ecos de una película que no recuerdo ahora el nombre de Janeque en el cual también hay un grupo de personas que hay una catástrofe que la hizo entre Caché y la cinta blanca que no sé si tú has visto y que no sé si el mundo de Janeque te puede resultar afín o lo has tenido en cuenta igual que has tenido el de Bilba y Ola como reverberación para escribir Sí citaba un director que me interesa siempre mucho todo lo que hace y de hecho en esta novela hay algo de ese espíritu de la cinta blanca aunque la cinta blanca habla de un momento concreto en la historia de Alemania sin embargo al ver esa película me sentí aislado casi en un territorio simbólico donde donde las presiones ocultas del mal no son exactamente un ejército sino son algo que que crece dentro y a nuestro alrededor ¿no? y el tono de esa película aparte que me parece una maravilla como está rodada y visualmente es impecable y la crueldad de esa historia sí me ha influido mucho a la hora de escribir esto tiene mucho que ver la verdad es que Hanek es uno de los directores que más me interesan ahora mismo de los que están haciendo cine nuestros contemporáneos digamos en algunas películas más en otras me siento más las tengo que pensar más o me rechazan inmediatamente aunque luego me interesan igual y la cinta blanca me parece una maravilla me parece una película sublime te vuelvo a preguntar yo el trabajar con Almodóvar fue un trabajo impuesto porque me parece que tu mundo literario y tu sensibilidad conecta muy poco o por lo menos a mí me lo parece con el mundo de Almodóvar no sé cómo llegaste a ese proyecto y a hacer el guión de carne trémula que por otra parte a mí me parece una película espantosa como casi todo lo que hace Almodóvar entonces no sé si ese trabajo fue condicionado por cuestiones económicas cómo llegaste a ello la verdad es que fue me alegra que me hagas esa pregunta a mí no me parece espantosa pero el guión digamos que colaboré con Pedro te lo digo para no atribuirme ni la gloria ni el espanto en tu caso pero en realidad fue por mi interés precisamente por trabajar con gente en el polo opuesto a lo mejor de mi propia sensibilidad y de lo que yo hago y sobre todo en un guión no haría seguramente una novela a dos manos a cuatro manos pero bueno a dos porque se escriben con una sola bueno en teclado son cuatro antes escribía con pluma pero precisamente lo que me ha gustado de esa experiencia fue trabajar en un territorio tan opuesto al mío porque creo que ahí también hay mucho que aprender y entonces no fue a punta de pistola ni trabajar con Pedro ni obligado por nada ni porque me pagasen una millonada en este país a los guionistas no se les pagan millonadas por lo general y además yo estaba empezando pero justo fue eso lo que me interesó comprender cómo funcionaban sus mecanismos narrativos y sus intereses visuales etcétera etcétera tan distintos a los míos cuando he podido trabajar con un director al que aunque sea diferente a mí aprecio su trabajo y me inquieta y me parece importante lo he hecho siempre encantado también cuando trabajé con Carlos Saura que es un director que me gusta mucho trabajé en una historia de un crimen rural la España profunda y en una temática que seguramente yo solo nunca me habría metido no habría abordado jamás y de su mano en cambio me parecía un ejercicio muy interesante una de las ventajas que tiene lo de ser guionista es no ser el alma total de un proyecto es decir poder trabajar en distintos géneros en distintos parámetros narrativos y aprender de todos ellos entonces siempre que me sale una buena oportunidad de ese tipo intento cogerla porque me enriquece y aprendo y me aporta cosas ¿no? ¿por qué puede pensar en el mundo de los premios? porque según he oído ahora acaba de presentar un libro que está relacionado con el mundo de las investigaciones policiales y demás no sé si Rudo Rendel es una escritora no era la leía en su día y he sido el lector también muy ávido y curioso quiero decir cuando era chico me leí toda la colección de Agatha Christie y de mi abuela luego no es a lo mejor la literatura que he seguido leyendo más pero se me queda algo de eso y reconozco el talento de alguien como Agatha Christie o como Ruth Rendel que pueden escribir ese tipo de novelas ¿no? no es a lo mejor lo que yo escojo normalmente para hacer pero sí que me interesa creo que cuanto más sepa uno de cosas diferentes en estos oficios o en estas pasiones porque casi es más una pasión que un oficio mejor te va sobre todo porque es más interesante No, una última yo desconozco la colaboración que has hecho con Soficol que es una un artista que a mí me gusta mucho por desconocimiento me gustaría que me explicases qué colaboración tuviste o cómo Pues típico de Soficol una colaboración frustrada porque todo en Soficol es muy frustrante es amiga mía desde hace años me gusta muchísimo su trabajo y ella tenía una serie que iba a hacer todo vino a raíz del libro Leviatán de Paul Auster donde Paul Auster sin pedirle permiso se apropia de una parte del trabajo digamos y de la experiencia artística de Soficol que es si conoce su trabajo muy difícil de separar de su propia vida porque hace un juego vida-arte muy arriesgado y entonces Soficol llamó a Paul Auster al cual conocía claro y le recriminó haber hecho eso y le exigió a cambio ya que tú has escrito sobre mi vida ahora quiero que escribas mi vida que me la devuelvas y quiero que me escribas algo que yo tengo que vivir y entonces eligió a tres escritores para que hicieran los pequeños fragmentos de una vida que ella iba a vivir durante un año uno fue Paul Auster otro era Jan Echenod y me pidió a mí que para mí era un honor que fuese el tercero el proyecto nunca pasó de Paul Auster porque la experiencia con Paul Auster no fue exactamente lo que buscaba Soficol Paul Auster le encargó el cuidado de una cabina de teléfonos en Brooklyn y la dejó allí un par de semanas y no realmente no era el tipo de riesgo vital parecía más una instalación que el tipo de riesgo vital que ella quería con Echenod la cosa también se alargó intentando poner unas reglas del juego igual que me pasó a mí hablamos durante dos años probablemente cosa que fue lo mejor del proyecto frustrado porque quedábamos depende de la ciudad donde estuviera cada uno nos veíamos en Nueva York en París en Madrid donde coincidiéramos y hablábamos horas y horas de las reglas del juego de ese juego vital artístico que íbamos a desarrollar y que al final nunca llegábamos a conclusiones prácticas finalmente esto rebotó en un libro de Enrique Vilamatas porque yo le recomendé llamar a Enrique y entonces también se entendió muy bien con Enrique a la primera al final tampoco llegó a puerto ese proyecto que no sé si algún día Sofía hará algo con todos estos proyectos frustrados pero Enrique sí lo utilizó a su vez para un libro en el que aparecía Sofical como personaje una vez más robada como personaje e incluso aparecía yo también como mediador y bueno al final fue todo como un juego un juego literario y de la experiencia real de nuestra amistad y conocimiento así que fue interesante estéril pero interesante bueno voy a seguir con las asociaciones mentales a mí el relato me ha encantado me ha gustado muchísimo y lo he asociado fíjese con la carretera de Macarty es ese viaje fatal pero pero con esperanza algo va a haber al final de este de este angustioso camino yo lo sé y lamento no haber llegado pues cuando este acto ha iniciado pero sí me gustaría que que bueno que se explayara un poquito más entre lo que la inspiración de la instalación que bueno que 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 ha que ha alimentado esta esta idea y no sé el libro que va a recoger ese relato tan bonito pues la verdad es que me es complicado explicarlo como decía antes no me es nada complicado conectarlo porque es un eco que crea otra cosa es es una sensación que desemboca en otra sensación las ideas que lo decía antes un poco así de pasada las ideas que a mí me da y me dio en su día este montaje esta instalación de Bilba Yola tenían que ver con los límites de la expresión con la con la opresión esa opresión invisible que no se sabe muy bien si decía al principio que en apariencia es una obra de contenido político es decir que si si esta obra la pusiéramos en en un país de la primavera árabe cuando estaba luchando por sus libertades de expresión tendría un valor político teórico muy claro si la pusiéramos en en un anuncio de protección de de los derechos de la mujer tendría otro valor si lo pusiésemos en unas jornadas sobre la libertad de prensa tendría otro y sin embargo tiene otra capa que para mí es meramente psicológica es decir qué es lo que nos oprime a la hora de expresarnos es decir y por qué somos víctimas muchas veces de esas de esas mordazas que no sabemos muy bien quién nos las ha puesto y qué expresamos cuando no nos expresamos es decir que que también es un mecanismo de expresión hay una cosa muy bonita al caminar por ese pasillo oscuro lleno de balbuceos y suspiros que uno siente que hay un nivel de expresión es decir que esa gente no está callada no está muerta otra cosa es que no sepamos descifrar o articular lo que nos están diciendo pero está claro que en un nivel no exactamente pegado a la letra estamos sintiendo algo de lo que estas personas sienten y eso era lo que más me interesaba sin embargo una de las cosas que me llama la atención de esta obra es que realmente estábamos atrapos en una situación de la que pero todos ellos tienen una actitud muy pasiva la obra intencionadamente él pide que cierren los ojos no hay en esta primavera árabe que tú decías que pasa yo creo que si un árabe estuviera mordazado así sería también como muy diferente en otro contexto son piezas en un pasillo oscuro que están a la altura de tu mirada pero no puedes establecer ni siquiera el contacto con lo único que te queda reconocible o abiertamente reconocible porque no está tapado las extremidades tampoco se ven no sabes si están gesticulando o sea hay todo un movimiento los intuyes atados pero no lo sabes pero no terminas de saberlo bien por eso digo que al ser así establece otros niveles de lectura que es lo que más me interesa es decir que si estuvieran perfectamente atados o encadenados verías que realmente hay un enemigo aquí no sabes muy bien si la mordaza se la han puesto ellos mismos su actitud no es de lucha contra la mordaza es simplemente de esa falta de expresión que te hace intuir si no es más bien una metáfora sobre nuestra propia incapacidad es decir no tanto sobre la maldad de quien nos controla o nos amordaza o nos ata sino sobre como nosotros nos conformamos o nos limitamos en nuestra expresión y esas capas distintas es lo que me lo hace más interesante porque las obras directamente políticas con un mensaje muy claro y un contenido muy claro a veces generan menos fertilidad y también envejecen más rápido y dejan de no es como ese suspiro que hablábamos de los pasadizos de las pirámides babilónicas que reverberan para siempre quizá porque no los podemos comprender del todo este se llama rendición tiene mucho que ver con la idea de la rendición aunque sea impuesta es un acto de voluntad porque la otra es no rendirse incluso ante la muerte y morir pero la rendición no es un acto normalmente no se decide en la mejor de las circunstancias pero conlleva una responsabilidad y conlleva un acto de voluntad que es un poco lo que hablábamos aquí que siendo escritor que siendo escritor le des tanta importancia o influya tanto en ti pues el susurro el no expresarse eso es esa especie a veces de que no podemos expresarnos los seres humanos o lo que tú dices esa mordaza psicológica siempre me ha me ha interesado eso y no soy el único escritor al que le interesa evidentemente el dios de los que nos interesa eso sería Samuel Beckett un escritor que escribe sobre todo de la imposibilidad de decir las cosas y de las trampas y condiciones del lenguaje y de cómo el lenguaje va haciendo una tela de araña que va transformándose en condiciones que muchas veces son opresivas y cuál es la libertad cuando uno tiene que moverse entre unos mecanismos de lenguaje establecidos y con unos ecos ya casi obligatorios de todo eso que por cierto Beckett también ha hecho muchas obras cinematográficas y jugando con este tipo de contenidos de todo eso escribe Beckett sin parar sobre la imposibilidad de la escritura creo que si te oigo tienes buena voz que me gustaría porque sé que has vivido hace bastante tiempo en Nueva York ¿de qué modo te cambió tu experiencia como escritor la vivencia de Nueva York? después de vivir en Nueva York escribes diferente te influyó la literatura norteamericana ¿cómo ha repercutido todo eso en tu forma de escribir? si es que ha repercutido de alguna manera hombre todo lo que uno vive repercute si en vez de Nueva York hubiera vivido en Cuenca también me hubiese afectado quiero decir o aquí o en Vitoria o en Nueva Orleans es verdad que Nueva York en el sentido que lo hablaba antes con el director de este museo de la relación entre las artes en ese sentido quizá es más común y más viva que en nuestra cultura por ejemplo en España me refiero aquí parece que los músicos los escritores los cineastas son todo como segmentos muy separados salvo excepciones en Nueva York es verdad que hay una comunidad artística que vive un poco más mezclada pero también te decía que antes de ir a Nueva York antes de haberlo pisado nunca en Madrid yo había vivido esa misma experiencia depende del lugar y aquí ha habido grupos como Fluxus y gente que ha participado en grupos artísticos como Juan Hidalgo con artistas de todo tipo con cineastas o la generación del 27 por ir un poco más atrás quiero decir que tampoco es algo ni nuevo ni inaudito en España pero quizá Nueva York como un metrópolis y el mundo del arte está más ramificado y interconectado y es una especie de sistema nervado que tiene más conexiones en el sentido puede que sí me haya ayudado a crear otro tipo de parámetros bueno y me gustaría saber qué te lleva a expresarte cinematográficamente y si tienes en mente volver a repetir la experiencia sí la verdad es que me gustan las imágenes y me gusta verlas pensar en ellas e intentar reproducir algunas de las de las impresiones que me han causado a mí otras imágenes entonces en el futuro sí me gustaría lo que no sé porque el otro día hace no mucho tuve una larguísima conversación con un artista amigo mío Manuel Sainz que es un artista muy bueno que está trabajando mucho por todo el mundo ahora mismo y que ha tocado varias disciplinas desde la escultura la fotografía y el videoarte recientemente también arte puramente conceptual y él decía que el cine no puede permitirse ya ser un arte es decir que hace años que el mercado ha consumido las posibilidades artísticas del arte era una discusión teórica no una discusión una conversación en realidad y a mí me gustaría pensar que no que el cine todavía tiene algunas posibilidades artísticas es verdad que el cine como instrumento de entretenimiento que me parece formidable porque disfruto de una película divertida como cualquiera quizás ha impuesto hasta tal nivel que es difícil encontrar esos otros parámetros de los que hablábamos en Hanke la cinta blanca que se han quedado muy reducidos a unos círculos de arte y ensayo o de antes las películas populares las hacía uno de los por ejemplo uno de los artistas más grandes que ha dado la historia del cine que es Hitchcock y ahora las películas populares son de Spiderman no hay algo ahí que no es lo mismo no acaba de funcionar igual o al menos a mí a lo mejor yo soy un antiguo y es que Spiderman es el equivalente de Vértigo hoy en día me gustaría pensar que no pero a lo mejor sí a lo mejor yo me lo he perdido te entiendo te entiendo perfectamente no, no, te entiendo lo que dices no te preocupes pues lo que me gusta de un guión precisamente es que es como la cocina de una narración es decir que un guión no es literatura ni nada que se le parezca un guión es una guía como dice su nombre una guía gorda que se llama guión pero pero no es más que un plano un plano para una batalla posterior que sí que los elementos artísticos reales de haberlos en una película quitando la belleza o no de los diálogos todo lo demás está recreado propuesto por el guión pero no pero no escrito en el guión es decir el guión propone y a mí eso me gusta porque me permite trabajar un poco en la sala de máquinas de las narraciones es decir los arcos de desarrollo narrativos las tensiones entre los elementos y aprendes mucho de esa mecánica creo que es bueno y por otro lado me me permite también una cierta limpieza de mi cabeza porque a la hora de abordar guiones me dedico a trabajos muy dispares a lo que ocupa mi propia escritura con lo cual es un poco como irte a bañar a la piscina del vecino y no tienes ni que preocuparte del cloro ni de ni de quitar las hojas le haces te das un baño y vuelves no es que lo hagas con descuido para nada me interesa lo que te digo lo de aprender esa parte estructural pero te limpia un poco de tu propio mundo que puede llegar a ser un poco opresivo también más que nada no digo opresivo por el tormento de la creación ni nada de eso opresivo porque estás todo el día pensando en lo mismo y a lo mejor de tanto pensar en lo mismo al final ya no piensas en nada o te repites o se te agota siempre es bueno darse unas vacaciones en las mentes de otros si los diálogos de cine son muy distintos a los literarios también normalmente depende claro de qué personajes hables de qué película y de qué contexto pero funcionan de manera normalmente más mecánica ilustran pero también bien utilizados los diálogos pueden ser magníficos el trabajo de un guionista con todo y esto parece una clase de guiones pero siempre lo digo cuando he dado clases de guiones no es solo los diálogos la gente piensa que el guión es fundamentalmente los diálogos y tú puedes las películas mudas tenían guiones también y algunos muy buenos igual que se escribe lo que dicen los personajes se escriben los trenes los árboles se escriben las impresiones se escribe la oscuridad se escribe la tensión todo eso todo eso es el trabajo fundamental de un guión y luego los diálogos también tienen su propio sentido y su propia belleza y ahí depende del tipo de película los diálogos de Billy Wilder en la alta comedia o de las películas de Howard Hawks te los puedes leer en la ducha y te vuelves a reír y son elegantes y están maravillosamente escritos pues si soy lector de poesía me interesan muchísimos poetas como todo como lector de poesía desde William Blake a Jaime Gil de Viedma a Alan Ginsberg a cientos de poetas a Byron pues te puedes imaginar no he escrito nunca poesía así poesía así per se con un librito de poesía con un editorial de poesía no, intento que lo que escribo tenga un aliento poético eso sí sin olvidarme de que es prosa pero decía Leonard Cohen por cierto recientemente premiado que no basta con que las líneas no llegan al final de la página para llamarlo poesía por la misma razón hay cosas que están en prosa que tienen un aliento poético es decir que la poesía es un concepto también más amplio que la pura edición de poesía pero no yo creo que no he escrito nunca poesía por respeto y por algo que me dijo mi amigo Ángel González el poeta que en paz descanse y el que echo mucho de menos que me dijo una vez ya no lo intentes la poesía hay que escribirla a los 18 o a los 81 pero en medio es imposible hay que empezar a los 18 o a los 81 y me parecía que tenía mucha razón que hay que empezarla con ese aliento enloquecido de la juventud o haberlo hecho todo el camino o quizá llegado a los 81 con ese aliento último ya de la edad y de decir bueno ya digo lo que quiero pero es complicado empezar a ser poeta en la madurez pues gracias en principio aunque puede ser un mal poema también pero por lo menos un poema ya es algo sí esa novela está estructurada prácticamente en una sola frase eterna una especie de mantra que va en una queja una queja hacia uno mismo al final porque y un hombre que se convence a sí mismo de no hacer nada y de no moverse ni siquiera emocionalmente y tanto se convence que casi lo consigue y esa era un poco la idea que fue una especie de rumrum eterno en su cabeza una novela prácticamente acción y que se desarrolla toda en una sala circular es todo como un juego de círculos un pensamiento circular en una sala circular en un baile donde la gente da vueltas y ese era un poco el espíritu si no hay más preguntas pues muchísimas gracias a todos Ascar Casco y Agust Gracias